La Casa Rural Overgando está ubicada en la Campiña de Cotobade, a 20 minutos en coche de Pontevedra. Cuenta con jardines extensos, piscina de temporada al aire libre y conexión wifi gratuita. Las habitaciones tienen un estilo rústico con vigas y suelo de madera. Todas disponen de armario y baño privado con ducha. Algunas también incluyen bañera de hidromasaje. La Casa Rural Overgando sirve desayunos. Hay una zona de barbacoa en el jardín. También dispone de aparcamiento gratuito, consigna de equipaje y servicios de lavandería y de planchado. También hay un parque infantil. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.